Música Paco se los perdió corriendo el verso que suspendió los sueños El cielo siempre fue un diamante La espera de los que entendieron El tiempo A tiempo y si algo sucedió en el pecho Quizás no estaremos tan lejos Viste la imagen en los caminos Ella es la que detiene el tiempo A los mantis de los verticales Virgen de los altamares Carnaval con las pupilas Cabios en incolores Vieron pasando por un hombre Llamas a la madera Alguien se quedó en el cielo Cuando nos reencontré Música Música Alguien dijo una vez Que me fui de mi barrio Pero cuando, cuando Si siempre estoy llegando Y si alguna vez me olvidé De las estrellas De la casa De la esquina de mi vieja Titilando Como manos amigas Me dijeron Quédate aquí Música Autopistas verticales Virgen de los altamares Carnaval con las pupilas Labios en incolores Tierra, santo, cuerpo, hombre Yerba, sal, madera Alguien se quedó en el cielo Cuando nos reencontré Autopistas verticales Virgen de los altamares Carnaval con las pupilas Labios en multicolores Tierra, santo, cuerpo, hombre Yerba, sal, madera Alguien se quedó en el cielo En los reyes de la tierra Soler de los altamares Tierra, santo, cuerpo, hombre Yerba, sal, madera En los reyes de la tierra ¿Qué es un mate? 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 ¿Qué es un mate?